Esperamos por la salida Una milla y un 16 la distancia en este tercer evento Movimiento en Puerto Rican Dancer, el número 2 Listo, ya abren la compuerta Sí, están en carrera, Maratón San Blas volvió a arrancar último Mientras tanto los primeros 100 metros El Low Rebord domina con dos cuerpos Para la segunda posición se coloca Epitaphio Doblando la primera curva, el Low Rebord Tres cuerpos al frente, Epitaphio en el segundo a uno y medio En el tercero se coloca la parte de adentro, el condensador El cuarto al pescueso, lo tiene Bowles Pit en el quinto Avanza la parte de afuera, Maratón San Blas Sexto, a par de cuerpos, Ribos de Cuco En los mil metros, Hello Rebord, cuerpo y medio al frente Epitaphio en el segundo al pescueso, Maratón San Blas Tercero al pescueso En el cuarto lugar se mantiene Bowles Pit Para el quinto a dos, están luchando Ribos de Cuco y el condensador Están ahora en los 700 metros finales y Epitaphio se está emparejando con Hello Rebord a medio En el tercero Maratón San Blas, en el cuarto a cuatro, Ribos de Cuco Luego están luchando el quinto, el condensador y Bowles Pit Pasan los 500, van a los 400 finales Epitaphio cabeza en la delantera, Maratón San Blas le ataca afuera en el segundo a medio Hello Rebord, tercero a dos, en el cuarto adelante Ribos de Cuco Entrando en la recta final, Epitaphio Medio cuerpo en la delantera, Hello Rebord, Maratón San Blas Y Ribos de Cuco lucha en el segundo Sigue Epitaphio dominando En los 125 finales despega Epitaphio Con dos cuerpos para el segundo, Ribos de Cuco, Epitaphio Ganando por dos cuerpos, segundo Ribos de Cuco, tercero ¡Ok! ¡Ok!